Nos enseñaron dónde van las especies de los árboles, nos mostraron el tema de las hojas, cómo diferenciarlos, aprendimos, la verdad conocí especies que no conocía, que no sabía los nombres. Es la primera vez que venimos a una capacitación de lo que es poda, así que aprendimos bastante la verdad. Gracias.